Hola, doctoras. Les damos la bienvenida a este webinar. Les pedimos hablar amablemente que tengan su micrófono apagado durante la plática. ¿Sí? Ahorita les vamos a dar a conocer las promociones que vamos a tener válidas durante este mes. ¿Sí? Que parezcan. Me están cargando. ¿Sí? Ahí está. Ok. Les comentamos. Las promociones ahorita que tenemos vigentes es dos implantes más dos healing gratis. ¿Sí? En este caso también podemos contar con otro tipo de promoción en el cual podemos adquirir tres implantes más tres transfer abutment con un 20% de descuento, lo que son también nuestros implantes SA y nuestros tres NPKs con el 20%. ¿Sí? También contamos con otros paquetes que podemos adquirir en la compra de cuatro multi-abutment con un 20% de descuento, cuatro análogos más un análogo gratis, cuatro copines de impresión y aparte se llevan otro gratis y cuatro transfer abutment más un transfer abutment gratis. Recordamos también que contamos con otra promoción que son cuatro NPKs más un NPKs que se llevarían ustedes gratis. Contamos con dos paquetes, ¿sí? En el cual ustedes pueden adquirir lo que es un paquete de implantes con aditamentos y se van a llevar gratis por 50,000 pesos, ya sea el CAS kit, que es nuestro kit de elevación de senovía lateral, o nuestro S-kit, que es para el procedimiento de expansión de cresta ósea. Les recomendamos, pues bueno, seguirnos en la página y ahí que nos puedan contactar para que un asesor les pueda dar más información. Los dejamos en este momento con el doctor Ulises. Buenos días a todos. Bienvenidos sean a este webinar del doctor. Doctor, bienvenido a su webinar. Por favor, no olviden que vamos a hacer una ronda de preguntas. Cualquier pregunta que tengan, por favor, colóquenla en el chat. Sin más, doctor, buenas tardes. Muchas gracias por acompañarnos en otro webinar más. Sin más, es todo suyo el micrófono, doctor. Muchas gracias. Muy buenos días a todos otra vez y un gusto estar de nuevo con ustedes. Repito, mi nombre es el doctor Ulises Neria. Soy cirujano maxilofacial, egresado del Hospital Central Militar. Hoy vamos a hablar específicamente de la expansión cristal por medio del S-kit. El S-kit es un, renduando la palabra, un kit muy, muy útil. La verdad es que indudablemente nos facilita mucho las opciones o nos da una opción más a la situación de expansión cristal. Quiero iniciar con esta frase, en la cual a veces hay muchas cosas que quisiéramos o solo lo pensamos que pueden ser posibles, pero no lo intentamos. Hay que hacerlo. Opciones tenemos y una opción muy grande es este kit, donde podemos hacer muchas cosas sin hacerlo muy tradicional, como lo voy a explicar más adelante. Voy a iniciar con unos conceptos básicos. Antes de entrar propiamente al S-kit, a la forma en cómo actúa, cómo funciona y a los beneficios que tiene el S-kit, quisiera tomar algunas cuestiones básicas. No quiero, mejor, englobar muy situaciones específicas, porque adelante van a ver que voy a hablar de conceptos que podrían ser o aparentan ser ajenos a la cuestión del S-kit, pero es más bien un conjunto debido a que el S-kit, pues vamos a trabajar en hueso. Entonces voy a hablar e iniciar por este concepto básico, que es el hueso, precisamente. El hueso lo tenemos, lo ven en su imagen, pues tenemos hueso cortical y hueso esponjoso. Dentro de ellos tenemos indudablemente vasos sanguíneos, tenemos unos canalículos, una matriz ósea. Podemos ver en su pantalla inferior del lado izquierdo, que no es lo mismo esa cuestión ósea que tenemos a nivel microscópico, que el lado derecho, donde tenemos una desmineralización del hueso y una diferente trabeculado. Esto nos va a dar la cuestión de pensar qué podemos hacer con el S-kit o qué no podemos hacer también en relación al hueso. Bueno, también retomando un poquito las cuestiones de las clasificaciones de la calidad de hueso, como lo dijo Le Comisard, en el 85 habla específicamente de tipo 1 al tipo 4. Seguramente esto ya muchos lo saben. Y esto es lo que nos va a decir, tal vez en el final alguna pregunta, es decir, ¿y cuánto puedo expandir? ¿Y cuánto no puedo? ¿O hasta qué nivel? ¿O hasta cuánto para evitar alguna situación de fractura ósea? Tomen en cuenta que al final, cuando termine de hablar acerca del kit y antes de pasar con los casos clínicos, tomen en cuenta estas situaciones que les estoy hablando, debido a que esto es algo importante y es una base teórica. Voy a hablarles de biomecánica ósea. La biomecánica ósea es la principal situación que tenemos que tener en nuestras mentes antes de querer usar un kit y claramente poner un implante. Aquí hay muchas cosas muy claras, se los puse con dos términos sencillos, que significa fuerza. Y la fuerza prácticamente es la cuya energía que hace que un cuerpo se mueva, que está en reposo y se mueva, o un cuerpo que está en movimiento y hace que se detenga. Y es fuerza, es esa combinación de fuerzas que tienen, ya sea en reposo y movimiento, para deformar el objeto al que estamos hechos. Y un ejemplo muy, muy, muy sencillo es esta imagen que ustedes van a ver, donde precisamente vemos aquí a Márquez, compaquado, en la cual la imagen superior donde está la flecha roja, ustedes pueden observar cómo la fuerza se dirige, y eso es una fuerza, que significa que puso una acción sobre un objeto estático o ligeramente en movimiento. ¿Y qué ocasionó esa fuerza? Pues un esfuerzo y una deformación como se ve en la imagen inferior del cráneo. Y esta fuerza va originada, como en la imagen de Márquez, precisamente por el cambio de posición de estar en reposo a poner en movimiento. Pero también puede ser que cuando esté en movimiento y lo retomo, puede ser que lo pase a estar estático. Estos son la diferencia entre fuerza y esfuerzo. Es bien importante que lo vayan tomando, lo vayan escribiendo, lo vayan pensando, porque al final estas son las bases para cómo funciona este equipo. Y bueno, continuando con la biomecánica ósea, dentro de los esfuerzos tenemos una frase, una palabra, o un sinónimo, no sinónimo, sino una palabra que se llama solicitaciones. Las solicitaciones son esas situaciones que genera ese cambio y esa deformación en el hueso, provocadas por un esfuerzo. Y el esfuerzo podría ser como aquí lo ven en su imagen, en su pantalla, es tracción, la compresión, la flexión, la torsión y la cizalladura o corte de un hueso. Entonces, claramente estoy hablando de muchos principios que en cirugía maxilofacial llevamos para poder llevar a buen término unas fracturas o ver la situación específica de la biomecánica ósea durante un trauma, pero también aplican en este momento para el S-Kit, para que ustedes comprendan cómo se va a expandir el hueso y qué fuerza vamos a aplicar o qué fuerza no, porque tienen una fuerza necesaria para expandir el hueso en newtons. Entonces, estas cuestiones que están ustedes observando aquí, de las solicitaciones, que a su vez son estos nombres que ven de tracción, compresión, flexión, torsión y cizallamiento, se refieren a un esfuerzo. Al final, si tienen alguna duda, cuando termine de hacer esta parte en relación a estos términos, con todo gusto se las aclaro. Y bueno, hablando específicamente del área del cráneo, indudablemente específico aún más en el maxilar y en la mandíbula, podemos ver que estos esfuerzos y esta fuerza va a ser cómo se traduzcan dentro del cráneo, dentro del maxilar, dentro de la mandíbula y cómo podemos, en este caso, usando el S-Kit, expandir el hueso. Recordemos que en la mandíbula tenemos una estructura diferente, óseamente hablando, al maxilar. Como ya seguramente a muchos de ustedes, todos nos enseñaron en la escuela de la licenciatura, el maxilar tiene el hueso más esponjoso que la mandíbula. La mandíbula tiene el hueso más cortical, pero también la mandíbula tiene el conducto del nervio dentario. Y entonces, en determinado momento, la biomecánica va a ser diferente. Por ejemplo, nosotros en cirugía maxilofacial decimos que la mandíbula se considera como si fuera un hueso largo. ¿Por qué? Porque tiene el conducto, precisamente, y las fracturas se van a ver diferentes. Y, precisamente, estoy dando estos comentarios. ¿Por qué? Porque las fracturas, la expansión de hueso, va a tener unas limitaciones, por decirlo de alguna forma, o unas derivaciones de fractura, precisamente por el nervio dentario que tenemos en medio y que es como si tuviéramos una médula ósea interna, en relación al hueso largo, el cual el maxilar no lo tiene. Y la situación del hueso esponjoso y el hueso cortical está en diferentes cantidades, tanto en maxilar como en mandíbula. Como atrás les comentaba, es importante saber estos términos. Hay una ley en la cual se llama la ley de Julius, o más bien, muy comúnmente llamada ley de Wolf. Esta ley de Wolf nos habla de la biomecánica específicamente aplicada a nivel ósea. Y habla sobre la remodelación que tiene este hueso en base a la influencia de estas solicitaciones mecánicas que les explicaba anteriormente. ¿Cuáles son las solicitaciones? De nuevo, lo recuerdo, como flexión, expansión, cizallamiento, torsión. Estas son las solicitaciones. En este caso, vamos a hablar adelante cuál es la solicitación que está, o el principio de la solicitación que está actuando el SQIP. Pero estas dos leyes de Wolf son importantes para entender toda esta cuestión teórica de la biomecánica ósea y por qué, cuánto podemos abrir, cuánto podemos expandir, hasta qué momento, y también hacer en algún momento alguna mezcla de algunas cuestiones que adelante les explicaré. La segunda ley también de Wolf habla sobre la remodelación ósea. Cuando tenemos una pequeña fractura, expandimos el hueso y tenemos una pequeña fractura en la cortical, entonces podríamos pensar que ya fracasó nuestro tratamiento y no, no es así. ¿Por qué? Porque precisamente la segunda ley de Wolf nos dice que una vez que se hizo esa remodelación del hueso, que fue una fractura provocada seguramente por nosotros al que había expandido el hueso, lo que hace es una regeneración, una resopción y empieza a haber una cuestión mecánica, bueno, en la demanda mecánica hay una cuestión de nueva reparación ósea, lo cual al final nos va a dar cuenta que por eso podemos hacer muchos tratamientos óseos, como los mencionaré. Bien importante también mencionar que el hueso cortical, bueno, tiene una deformación límite en comparación del hueso trabecular. La aplicación de la fuerza y la deformación que va a tener. Si nosotros tenemos una aplicación de fuerza en un hueso cortical, pues tiene un bajo índice de deformación y entonces va a llevar a la fractura. En cambio, el hueso trabecular o esponjoso tiene un alto índice de deformación, de flexibilidad y esto tiene un nombre que ahorita los voy a mencionar. De tal manera que tenemos que entender, como atrás les explicaba la clasificación de tipo 1, tipo 4, de SARP, que si tenemos un paciente que tiene mucho hueso trabecular, aparentemente puede ser, y en deducción seguramente, pues que es muy fácil que se expanda, sí, pero tenemos menos densidad ósea. Entonces también esto es importante, estos temas, estos cuestiones de información, tenerlos y juntarlos para saber y tener un mejor beneficio al paciente en el tratamiento. En esta siguiente tabla, resumimos todo esto que he estado hablando anteriormente de lo que se habla de la biomecánica ósea, en la cual existe una curva de deformación ósea, aplicada por la fuerza y el esfuerzo que hacen. Y esta situación se le da módulo de Young. El módulo de Young es la cantidad de flexibilidad o plasticidad que va a tener antes de la fractura. Entonces, podemos determinar que si tenemos un hueso de determinada calidad, de tipo 1 o tipo 4, pensar cuánto podemos expandir antes de llegar a la fase crítica de fractura. Y en esa fase obtendremos la fase plástica. Y esa fase plástica, indudablemente, nos va a ayudar a evitar provocar fracturas que no quisiéramos o indeseadas y tener un mejor tratamiento. Y como les comentaba anteriormente, aún tuviéramos esas fracturas, tenemos la ley de Wolf, que significa que aunque se hizo una ligera fractura, una desviación, va a haber una remodelación ósea que va a ocasionar una cicatrización. Y bueno, solamente por comentar que hay algunos tipos, precisamente, estructuras óseas que van a determinarse o van a alterar, disminuir ese módulo de Young, que como les reitero, ese módulo de Young habla de la fase elástica, de la fase que tenemos antes de llegar al punto crítico de la fractura. Y es importante saber que la mineralización del hueso nos va a dar una determinación a qué vamos. Y bueno, ¿qué hablo con esto? El paciente, indudablemente, si tenemos una historia clínica y podemos hablar con él y nos da unas características, indudablemente, aparte de la hipertensión o diabético o alguna situación, sino que también características o enfermedades más bien óseas puede tener. Y esto podemos pensar en sí o no ponerle implantes primeramente. Y si en sí pensamos colocarle un implante, bueno, y a lo mejor en su momento necesitamos hacer una expansión, ¿qué podemos o hasta dónde podemos llegar con la expansión? ¿Es muy útil y muy sencillo? Sí, indudablemente es muy útil el SQ. Es, como adelante lo comentaré, es económico y fácil de usar. Claramente tiene una curva de aprendizaje, en la cual, si lo usas de primera vez, te va a ser un poco complicado en la situación de que tienes que tener esa habilidad de tomarlo y cuando hace el corte del hueso brinca y tomar la resistencia firme, que claramente sería bueno que tomaran algún curso con OSTEM o con Hyacinth, más bien, que es de OSTEM, para que en modelos puedan practicarlo y eviten tener esas situaciones específicas en el paciente. Pero bueno, retomando el tema que habla de la biomecánica y en esta situación específica del tipo de hueso, también cuando utilizas el sistema de SQ, puedes aplicar una determinada fuerza para poder llegar a una adecuada solución de la expansión. Reitero, tomando en cuenta la historia clínica del paciente de algún problema óseo que pueda tener y determinar si sí o no es candidato para hacer determinado tratamiento de implantes y de expansión ósea. Aquí esta tabla les puede dar unos ejemplos. Por ejemplo, si hay disminución en las moléculas de colágeno, bueno, va a tener, a lo mejor, la dureza no va a ser tan, tanta, la tensión va a ser, la deformación no va a ser adecuada. Si tiene una cuestión en la rotura de los enlaces de mineral de colágeno, va a tener, pues, una deformación adecuada. Tal vez no lo vamos a saber y el paciente tampoco lo va a saber inicialmente, pero bueno, sí tendremos que entender y meternos a la enfermedad si el paciente nos refiere una a nivel óseo y saber qué puede dar esa enfermedad, cómo se suscita. No solo a veces nos quedamos con la idea de es que tiene una enfermedad ósea, ¿no? Osteoporosis. No se puede, ya, ya. No se puede nada. Sí, hay que ver en qué fase está el paciente. Mandar unos estudios necesarios y saber si estamos nosotros en la capacidad de hacer ese tratamiento o necesitaremos llamar a algún especialista que tenga más conocimiento en eso, que nos pueda ayudar y decir, oye, ¿podemos o no podemos? Antes de hacer o decidir si sí o no se puede el paciente y cerrarle las puertas como al inicio la frase decía, pues a veces queremos pensar que lo hacemos, pero no lo hacemos. O sea, solo que nos quedamos en el intento. Y claramente, cada quien tendrá diferente cuestión de práctica y si vemos que no está en nuestras manos, bueno, llamar a quien pueda estar en nuestras manos en referencia a específicamente esta cuestión ósea y saber la historia clínica del paciente. Y bueno, dentro de los conceptos, siguiendo con los conceptos básicos, llegamos a esta situación después de hablar de un poco de la biomecánica, un poco de la situación de por qué sí podemos o no podemos poner un implante. Porque la finalidad de hacer la expansión es precisamente poner un implante. De tal manera que tenemos que tomar en cuenta que existen células óseas que nos van a dar esa reabsorción y moldeado del hueso. ¿Para qué? Para lograr una adecuada o adecuada osteointegración, indudablemente con las fases de osteoinducción, osteoconducción, osteogénesis y al final dejar un buen resultado. Al final lograr que el paciente se vaya contento y aparte que se vaya contento, que esté funcional. No sirve de nada querer hacer a lo mejor muchas cosas si al final vamos a terminar perdiendo los implantes, si al final no conocemos estos conceptos básicos y no los tomamos muy en cuenta. Vamos a adentrarnos un poquito más al tema del S-Kit. Adentrarnos un poquito más al tema del S-Kit. Aquí tenemos un caso con una imagen que tiene disminución ósea, por ejemplo, en la cuestión vertical y horizontal seguramente. Y entonces lo que queremos lograr es colocar un implante, rehabilitar esa área. ¿Tenemos otras alternativas? En odontología seguramente sí. Pero creo que esta es la mejor. Seguramente si a mí me dijeran y me iban a escoger que te pongo una prótesis fija o remodible o un implante, indudablemente no voy a poder el implante. Y creo que es una de las excelentes opciones. Ahora bien, ya decimos, bueno, sí, tenemos la opción del implante. En esta situación específica que vemos hay mucha pérdida ósea horizontal, ¿qué haremos? Y lo primero que pensarían todos o muchos es hacer una regeneración ósea guiada de muchas maneras. Con bloques, con hueso particulado, poniendo membranas absorbibles, no absorbibles. No es el tema específicamente hablar de eso, pero casi siempre lo primero que pensamos y nos viene a la mente o nos enseñan de primera instancia es, ¿tienes pérdida horizontal o vertical? Ponte un infarto óseo, ya sea autólogo o no, ya sea particulado en bloque, ya sea con membrana absorbible o no absorbible, usando una malla o no usando una malla. Eso es lo que a lo mejor de inicio nos pueden enseñar. ¿Con qué finalidad? Poner un implante y rehabilitarlo adecuadamente. Y yéndonos específicamente a estas situaciones que nos han enseñado y que seguramente hay y que son viables y que no están mal, pero bueno, tenemos otras opciones, como en este caso el S-Kit que nos puede ayudar a evitar gastos del paciente, abrir otro lecho quirúrgico, evitar tantos injertos y gastos en sus injertos. Por ejemplo, en esta situación tenemos unas opciones que para el aumento vertical nos va a dar el típicamente llamado de sándwich, que es inferior a la izquierda, la imagen de la izquierda, donde tenemos unas placas, separamos la porción ósea, ponemos injerto granulado de en medio y bueno, esperamos a que regenere. Tenemos también la distracción osteogénica, que es una opción que se usa indudablemente, pero que tiene sus periodos y tarda para poder llegar a ese callo óseo y después una consolidación y poder colocar un implante. También tenemos injertos corticales que vamos a poner en bloque y por último, pues los injertos granulados para recuperar esa pérdida vertical. Como les comentaba anteriormente, también tenemos injertos de muchos tipos para recuperar la manera horizontal y vertical, en este caso la horizontal, colocando injertos de hueso, colocando tornillos con mallas, colocando membranas absorbibles, reabsorbibles, poniendo esta malla precisamente que para mí la superior derecha se me hace muy útil en algunos casos, que también está en la venta por Hyacin, que es sujetarse del mismo implante, se va a poner una malla muy delgada de material que va a evitar que se salga el injerto, pero te va a formar una nueva pared. Y bueno, la inferior derecha que yo en mi opción o mi percepción de las cosas, no soy muy dado a usarla, que es las mallas no reabsorbibles con, o más bien las membranas no reabsorbibles con malla y poniendo tachuelas o tornillos pequeños porque hay que volver a abrir, a veces se deicenta la encía, a veces quitas y se viene con todo el injerto, provoca un rechazo, una inflamación, yo no soy muy dado a utilizar eso, sinceramente. También tenemos los injertos de bloque, si son utilizables, son una opción, sí, pero tomamos en cuenta que tenemos que abrir otro lecho quirúrgico. Y bueno, existen también otras teorías que hablan precisamente de una fractura en tallo verde como la imagen izquierda, donde con múltiples técnicas se puede hacer un corte sobre el, en este caso están dando a entender la mandíbula y ese corte después se mete en unos cinceles, se pueden meter en algún tipo de legras, aplicar fuerza, retomo la situación de la fuerza que va a provocar un esfuerzo, o sea, una modificación y esto va a ocasionar una fractura, y esta fractura se llama fractura en tallo verde porque queda una pequeña porción de hueso tomada, aparte del perióstico y también existe la opción de la fractura desplazada, es una isla que se desplaza completamente como si fuera un bloque, digámoslo, pero es parte de la misma situación y el hecho quirúrgico pones injerto granulado y cierras y de alguna forma te mejora la porción horizontal. Y estas situaciones específicas antes de entrar propiamente a esta imagen que es del S-Kit, quisiera decir que si alguno de ustedes la ha visto o la ha hecho este tipo de cirugías, si alguno de ustedes ha intentado golpear al paciente, me refiero golpear al hecho de poner un cincel y empezar a martillarlo consciente, aunque es con anestesia local, muchos pacientes se estresan, muchos pacientes pesan con dolor de cabeza pero en toda la mente aunque sean golpes pequeños, aunque sean golpes modulados, siempre el paciente lo toma como una agresión o algunos sienten como que no les gusta y aunque algunos soportan y doblemente eso al final dicen que sí, sentía que me dolía la cabeza con cada golpecito que me daba. Entonces precisamente aunque ya les platiqué que hay otras situaciones, tenemos esta alternativa, precisamente del S-Kit que usando algunas fresas, algunos discos y expansores podemos lograr lo mismo o mejor, yo creo que diría mejor, sin generar tanto esas situaciones del paciente que perciben como agresiones. Entonces aquí quiero darles a entender que para mí con estos cuatro instrumentos grandes, digo, tiene muchos más pero me refiero a que con estos son como los principales que hacen que esta expansión sea dada con los términos anteriores ya dados de la biomecánica y tenemos que tener una aplicación de newtons necesaria, una aplicación de revoluciones correcta que ahorita les voy a demostrar cuáles son. Pero indudablemente si ven con cuatro aparentan ser instrumentos básicos, o sea, hablo de eso que es fácil teniendo el entrenamiento adecuado, van a lograr una expansión correcta y una regeneración rápida. Van a mantener cuatro paredes en el paciente y va a tener una estabilidad inicial excelente. Entonces claramente tenemos unos de los removedores cristales o reguladores de proceso de tres tamaños diferentes, tenemos igual una cuestión de la sierrita la cual nos va a mejorar, también hay varias medidas y los expansores indudablemente. Esto nos va a ayudar a que podamos ir a España, tiene un protocolo también, no es solo hacerlo como queramos hacerlo, porque si lo hacemos así vamos a fallar. Todo ahora ya está aprobado, ha sido diseñado precisamente para seguir un protocolo, cada quien le da su toque, su feeling, pero indudablemente sí hay que seguir los protocolos en lo más que podamos y cuando veamos que ahora hacemos una pequeña modificación del protocolo establecido, nos funciona, bueno, eso está bien. Y aquí en esta imagen les puedo enseñar cómo precisamente estos expansores que se ven de la imagen derecha en grande está aplicando esa fuerza, hablaba anteriormente de solicitaciones y de esfuerzo, entonces estamos combinando los términos fuerza, esfuerzo y solicitaciones, en este caso una solicitación que está generando una expansión. En comparación de lo que les decía anteriormente un cincel, como se ve en la imagen inferior, ahí se ve cómo está un cincel que provocamos fuerza, que provocamos golpe, que provocamos indudablemente un esfuerzo también, pero que a su vez puede provocar una fractura en tallo verde. Esa fractura en tallo verde indudablemente puede generar posiblemente una complicación o no, recordamos que la mandíbula tiene una diferente biomecánica que el maxilar de tal manera de tal manera de tal manera que bueno, va a ser no tan adecuado tal vez usar esta situación y yo les recomiendo mucho más usar el S-Kit. Tenemos esta imagen superior donde les comentaba anteriormente que debe haber una fase indudablemente de entrenamiento, no es solamente toma el kit y úsalo, creo que deben de por lo menos practicar algunas veces para que no puedan tener alguna lesión en el paciente, son revoluciones altas. Les voy a comentar una situación específicamente que a mí me pasó con el papá de un amigo que confió en mí y le puse sus implantes, le hice una expansión, es parte de uno de los casos clínicos. Estaba yo haciendo la expansión con la sierra, se mueve el labio y alcancé a cortar un poco el labio. Afortunadamente no fue nada serio y con esto hablo que tienen que tener un control de los instrumentos. A lo mejor no fue mi culpa directa al moverme porque bueno, quien estaba ayudando se le mueve el labio, cae sobre la sierra, yo al quererla quitar alcanzo a tocarlo un poco y igualmente son situaciones que el aprendizaje te va dando, que debes de tener ese control de los instrumentos. Y bueno, bien, vamos a entrar seguramente algunas preguntas me voy a adelantar o ir resolviendo cuánto podemos expandir. ¿Hasta cuánto y por qué? Bueno, en un reborde alveolar desdentado atrófico podemos tener mínimo para usar esta técnica de 3 a 4 milímetros. Lo mínimo es 3, lo 4 es lo ideal. Me refiero a ideal dentro de lo mínimo. ¿Por qué? Porque tenemos que tener algunos protocolos, algunos artículos nos dicen que tenemos que tener por lo menos un milímetro en vestibular y igual en este caso hablando de la mandíbula para que el implante quede adecuadamente. En otros artículos nos dicen que debe ser lo mínimo 2 y 2 milímetros. Hay algunas diferencias. Recordemos que indudablemente cada quien en base de su experiencia va a decir esto creo que sí sirve, esto creo que no y bueno, solamente tomar en cuenta que tengamos un parámetro. No estamos en contra ni de quien dice que es de un milímetro ni en contra de quien dice que es de dos. Pero a mí me gustaría, a mí me gusta más seguir la cuestión de que sea de dos milímetros. O sea, tenemos que tener cuatro para cortar en medio y poder hacer la expansión. ¿Hasta cuánto vamos a expandir? Hasta 4.5 o para un implante de 4.5 milímetros. Claramente tenemos que seguir un protocolo como les comenté. ¿Cuál es este protocolo de uso del S-Kit? Bueno, vamos a iniciar con el que hace el desgaste, el reborde de ese filo de cuchillo. ¿A cuántas revoluciones? 1.200 a 1.500. Aquí es donde les comentaba anteriormente que en algunas partes óseas si uno se recarga de repente rebota. Entonces, tiene que tener una suficiente fuerza no excesiva porque tampoco lo podemos ejercer fuerza sobre una sola zona porque vamos a provocar depresiones y no tiene que ser firme y tiene que ser correcto. ¿A cuántas revoluciones? De nuevo reitero, 1.200 a 1.500. Después tenemos precisamente una fresa. Esta fresa es de 1.8 milímetros donde, ah, bueno, perdón, antes de pasar a esa fresa tenemos que hacer los nichos de donde van a quedar los implantes. Ya que hicimos esa regularización del reborde, vamos a hacer los nichos de los implantes que vayamos a colocar. Si es uno, pues claramente solo va a ser uno, tres, cuatro, cinco, los que vayamos a tener. ¿Y para qué nos sirve eso? Aparte de poner el lugar específico donde vaya el implante para que cuando regenere tengamos una porción y tratemos de hacer una papila precisamente porque provocaremos una cresta o trataremos de hacer una cresta y de esa manera sea mejor la estética hablando de la papila. Después de que ya hicimos los nichos colocamos la fresa que vamos a ir punteando los lugares donde ya previamente nosotros con guía quirúrgica o con la experiencia que cada quien pueda tener y diga aquí lo voy a colocar ahí es donde tomaremos las consideraciones. Vamos a tomar después la sierra. Esta sierra vamos a empezar en este caso y esta imagen que son tres implantes en medio. De en medio nos vamos a distal y luego nos vamos a mesial o cuando solo tengamos dos empecemos de mesial a distal. Entonces es bien importante escoger también la sierra vienen de diferentes tamaños y eso en referencia a cuánto tenemos en cuestión vertical del hueso. No podemos meter la sierra indudablemente la más grande porque tenemos que ir avanzando poco a poco. Una vez que tuvimos ya usamos la sierra nos vamos a ir a la cuestión propiamente de la expansión ósea y la expansión ósea van a ir de 25 a 35 RPM con un máximo de 35 newtons. ¿Por qué 35 newtons? Porque si ejercemos más fuerza y regreso a los términos de fuerza y esfuerzo que parecen muy similares pero son diferentes vamos a provocar una fractura ósea. Vamos a provocar una solicitación que como atrás decía va a hacer que nuestro hueso se fracture. estamos haciendo una expansión y vamos a provocar una fractura ósea indeseable tal vez pero solucionable en algunos casos. Y bueno una vez que terminemos de expandir claramente tomando en cuenta que hay diferentes medidas de expansores depende qué tipo de tamaño de implante queramos poner y bueno colocamos los implantes ahí vemos en esa imagen cómo se ve la expansión yo les propongo o sería adecuado poner injerto o hueso en medio hay un artículo de un doctor que se apellida Kim que dice que no que puede ser sin injerto lo puede cerrar y ese coágulo que se genera es como si fuera una post extracción que va a ser una regeneración ósea pero bueno cada quien como quiera seguir los protocolos a mí me gusta también sí poner injerto en medio para ayudar a esa a esa malla que voy a provocar de alguna forma a esa andamiaje de regeneración ósea aquí podemos observar el beneficio de usar el S-Kit a usar lo comúnmente de regeneración ósea guiada porque comúnmente y se ve tomográficamente como las fuerzas van aplicadas solo a una pared lo demás tenemos que esperar a que el injerto se adapte colocar también membranas digo no con esto quiere decir que conocemos el S-Kit no que membranas se pueden colocar pero no tenemos una suficiente soporte en paredes en cambio con el S-Kit después de la expansión también nos va a provocar una presión sobre el implante va a mantener la estabilidad primaria y a su vez las fuerzas se van a repartir eso es algo importante que tenemos que saber de las fuerzas y lo de la mente a nivel de la biomecánica ósea como lo reitero y lo comento de tal manera que el uso del S-Kit nos va a dar una solución económica porque solo con el uso del S-Kit no vamos a tener que tomar injertos o comprar injertos granulados no le vamos a tener que cobrar más al paciente porque tenemos que tomar otro lecho quirúrgico para pasar un bloque va a ser simple solamente con un entrenamiento de la mente va a ser predecible porque vamos a saber si vamos a hasta cuánto podemos expandir porque hay diferentes tamaños de expansores entonces depende el tipo de hueso que podamos entender en una tomografía y ver las unidades Honsfield y podemos decir hasta determinado podemos expandir hasta determinado este expansor podemos colocar pues podemos hacerlo predecible y seguro porque realmente no como les enseñaba antes no son como que podamos afectar más cosas simplemente haciendo el protocolo correcto no vamos a tener que hacer o dañar otras estructuras es rápida la regeneración y reiterando es rápida ¿por qué? porque te mantenemos las cuatro paredes y una mini fractura ósea y una adecuada estabilidad primaria como ya les había dicho en la imagen anterior entonces esto con esto resumimos lo que es el SQ el SQ indudablemente nos da una solución excelente lo he usado en varias ocasiones me gusta usarlo cuando los rebordes alveolares están atróficos y la mayoría a veces o hay algunos consultorios de unos amigos míos doctores o doctoras y me dicen oye es que aquí mira hay que hacer una regeneración y me dan muchas opciones pero nunca en su mente pasa oye ¿por qué no lo expandimos? porque tal vez no lo conocen porque tal vez no saben esta cuestión de biomecánica en su momento o no lo han llegado a encontrar en algún artículo bueno ahora les enseño esta situación específica del SQ donde tenemos una alternativa bastante buena un gusto tenerlo de nuevo en otro webinar doctor esperamos que tenga un hermoso día de igual manera todos doctores muchas gracias por su asistencia por su interés esperamos seguir contando con su participación para más webinars doctor de igual manera esperamos que asistan a nuestros siguientes temas de las siguientes semanas sin más de parte de Hyosin como siempre le damos las gracias por su tiempo en especial doctor y que tenga un bonito día doctor si les agradezco a todos indudablemente solamente me resta comentarles que todo esfuerzo que llegamos a hacer como siempre lo digo no está solo en nosotros sino en todas las personas que han creído en nosotros y que nos han ayudado durante nuestra carrera y nuestra vida así mismo comentarles que no se pongan barreras si ustedes quieren lograr algo háganlo claramente con sus consideraciones adecuadas que tienen hasta sus limitaciones y sus capacidades que ustedes tengan y cuando no acérquense con quien pueda ayudarles en esas situaciones y bueno no cabe más que agradecerles de nuevo la invitación que me hizo Hayesen y poder compartir con todos ustedes lo poco que he aprendido durante toda esta trayectoria de odontología y cirugía maxilofacial y sería todo que tengan muy buena tarde a todos gracias doctor igualmente gracias a todos